Ahora vamos a pasar con nuestra compañera Patricia Dipré, quien no tiene la opinión de residentes en Cambita, San Cristóbal, quienes están alarmados por la cantidad de agua que los ha rodeado, lo que dicen que nunca lo habían visto en los últimos años. Ahora pasamos al sur con Patricia Dipré. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El desbordamiento del río Yubazo provoca que colapse el puente en la comunidad San Francisco en Cambita, Garavito. Y dejen comunicadas a más de cinco localidades de la zona. Comunitarios coinciden que nunca se había registrado una situación similar, por lo que piden la intervención inmediata de las autoridades. Voy a cumplir 54 años de edad y nunca en ningún tiempo que ha pasado ciclón y cosas, nunca hubieran visto una cosa igual a la que se pasó ahora. No se vio ni cuando el ciclón David se fueron como cuatro casas ahí atrás. Y esa gente está desamparado y que esperan la mano de ayuda del gobierno, que le meta mano, porque por ahí tendremos como cinco días que no se come arroz. No se sabe lo que es arroz. Para mí no hay comunicación por parte. Necesitamos la ayuda de las autoridades, por lo menos del presidente, para este puente que tenemos más de 20, 40 años pasando por esta situación. Yo tengo sueños porque tengo una semana que no duermo, porque al pueblo de Cambita lo que ha pasado aquí es intrascendible. Entonces nosotros estábamos corroborando, yo fue que estuve participando con los aparatos de la DGI de Metro Lluveres, que trajo una pala, una retrocavadora, un camión volteo para trabajar los caminos. Aseguran que es una necesidad casi obligatoria la construcción de un muro de contención. Las constantes lluvias de los últimos días han afectado severamente varias localidades en San Cristóbal, provocando el desalojo de miles de familias y decenas de comunidades aisladas. Es toda la información que tengo por el momento con esto, retorno contigo al estudio.